Carolina La Verde es una abogada que luego de trabajar 15 años en el sector público es llamada para asumir un nuevo reto y es crear, acompañar ese momento de nacimiento en la ciudad de Medellín de un tanque de pensamiento. Ella nos va a contar hoy de qué se trata y sobre todo por qué es importante que existan este tipo de figuras en ciudades como Medellín. Carolina, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. ¿Y por qué asumir este nuevo reto? Bueno, porque estaba esperando como hacer algo distinto en mi vida. Ya había cumplido como un rol y un proceso en el sector público, siempre muy enamorada de mi ciudad y de trabajar por el país y la ciudad y llega otra oportunidad totalmente distinta, pero de todas formas muy conectada con Medellín, que era pues liderar una fundación, una entidad sin ánimo de lucro que fuera un tanque de pensamiento y de acción y que empezara a ayudar a transformar a Medellín, el territorio y a sus ciudadanos desde otra óptica totalmente distinta. Hay una transformación, digámoslo en la palabra inicial y es tanque de pensamiento para la acción. ¿Por qué esa transformación y qué es lo que puede hacer en este caso la compañía? Bueno, los tanques de pensamiento existen hace muchos años en muchas partes del mundo, en Colombia hay muy pocos, pero realmente eran espacios, institutos, instituciones patrocinadas con recursos de alguien en especial para que se dedicaran a hablar de ciertos temas y de alguna manera a presionar la sociedad para que entendiera ese tema. Ya llega esta nueva concepción del tanque de pensamiento que es que no se quede pensando, sino que también ejecute y también ayude a hacer, porque realmente cuando hacemos no hay que decir las cosas, se ven, entonces ya el tanque de pensamiento no se queda pensando como en Mait, el nuestro, sino que también termina siendo para generar una transformación en la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo que hoy podríamos decir se hace indispensable pensar en este tipo de organizaciones como tanques de pensamiento que por ejemplo comiencen a discutir alrededor empresa, universidad, estado sobre esas carreras y cuál sería su aplicabilidad, su usabilidad en el futuro? Yo quiero aclararte un poquito que nuestro tanque de pensamiento y acción, Mait, es un poco diferente a los demás, porque nosotros tenemos muy claro, desde el principio hemos tenido siempre claro que queremos hackearnos el statu quo. ¿Qué es hackearnos el statu quo? No es ir en contra del sistema, sino saltarnos las barreras que el sistema nos ha puesto de manera orgánica y natural y tratar de hacer las cosas diferente. Entonces para hacer las cosas diferente nosotros no podemos ser patrocinados por los mismos de siempre ni podemos hacer las cosas de la misma manera de siempre. Entonces esto nos hace también un poco distintos, pero muy interesantes y como ya tú decías, ese tema Mait lo que hace es conectar a la ciudad y al territorio con el futuro, no con ese futuro genérico que siempre hemos escuchado. Entonces un minuto sigue siendo el mismo minuto de hace 10, 20 o 30 años, los mismos 60 segundos, pero en el minuto de hoy pasan mucho más cosas que lo que pasaba antes. Entonces por eso nosotros desde Mait lo que queremos es como generar, sacudir a la gente, nosotros tenemos ese verbo, es sacudir, hackearnos el statu quo, sacudir a la gente y decirle, venga, usted sí está pensando que lo que le puede pasar es esto, que lo que va a venir es esto. Muchas veces la gente piensa, ah no, sí, eso me puede pasar, pero en 10 o 20 años, en 10 o 20 años me preparo. No, no, venga que es que le tenemos esta información, le tenemos estas herramientas para que usted de verdad mire que su negocio, su emprendimiento, el sistema educativo, su empresa de educación o usted mismo como persona en 3, 4, 5 años, que es el futuro ya del que hablamos, por más avanzado que lo hablemos, hablamos de 4, 5 años, va a cambiar totalmente eso. Entonces tenemos 3 verbos como, es en inglés, pero pues los traducimos, 3 verbos rectores en Mait, que es hackear, que es lo que les decía, saltarnos esas barreras, shake, que es sacudir, zarandear, sacudir a la gente, sacudir la mentalidad y master, que es como ejecutar. Entonces en ese mismo orden es que nosotros hacemos nuestro proceso, tenemos una metodología, ahora en Estados Unidos y en Europa hay muchos institutos que manejan el tema de futurología, eso es lo que nosotros queremos hacer, eso es lo que nosotros pretendemos hacer en Medellín, en Colombia, en Latinoamérica y es un instituto que tenga muy claro ese futuro, que haga investigación, que escriba papers, que investigue seriamente el tema de futuro y lo que va a pasar en temas de negocios, de educación y gobernanza, para nosotros poder transmitir eso a los ciudadanos, a los políticos, al próximo gobernante, venga, usted sabe que es que si usted se va a lanzar para esta alcaldía en los próximos dos años, esta es la Medellín, este es el mundo que usted va a tener, no solamente tiene que pensar en un plan de gobierno, sino que usted tiene que pensar que la ciudad tiene que ser una smart city, tiene que ser una ciudad inteligente, que la tecnología va a asumir en gran parte las responsabilidades de su quehacer, entonces es un trabajo supremamente emocionante, apasionante, está beneficiando a los ciudadanos, entonces yo estoy absolutamente feliz y apasionada y tengo la oportunidad de trabajar con un tema que es absolutamente mágico. Pues Carolina, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios, contarnos de este emprendimiento, de esta fundación, que está ayudando a repensar el sector empresarial, a la ciudad, a gobierno, para que realmente hablemos de ese futuro, no como esa bola de cristal que hay que comenzar a cambiar por realmente métodos que te ayuden a ver más allá. Muchas gracias. Gracias a ti.